Inevitable cruzar por el desierto, pero seguro que llegaremos a la meta ¿Por qué te preocupas si estás en las nuevas? Así tus fuerzas se acaban, se van, se van, se van Y viene la duda y el miedo a angustiarte para impedir que confiado a la meta tú puedas llegar En el horno de fuego, en tormentas, desiertos, el hambre y el frío, también en prisión Muchos hombres valientes que fueron llamados, creyeron y dieron la gloria de Dios No renuncies, no temas, avanza, no dudes porque Jesucristo no retrocedió Que nada te detenga, pelea la batalla, así como Pablo también la peleó Hay un enemigo sutil y mentiroso, que quiere de pie con el camino de la salvación Yo voy a llegar a la meta donde está sentado Jesús y no hay nada que me detenga Soy un vencedor por su luz Yo voy a llegar a la meta donde está sentado Jesús y no hay nada que me detenga Soy un vencedor por su luz Jesús venció, venció Jesús victoria nos dio Yo voy a llegar a la meta donde está sentado Jesús y no hay nada que me detenga Salvación me dio en esa cruz Yo voy a llegar a la meta donde está sentado Jesús y no hay nada que me detenga Salvación me dio en esa cruz Y nos has hecho más que vencedores Y nos has hecho más que vencedores Procedimos a la meta Procedimos a la meta Al premio del supremo llamamiento En Cristo y Dios Jesús Si hay un imposible Si hay un imposible En Dios es posible Su amor, su gracia y verdad te ha entregado para derribar Esos argumentos Que solo son cuentos De Satanás De Satanás pa' frenarte y robarte tu gozo y tu paz Un ejército armado con hombres gigantes Siempre amenazaba al pueblo de Israel Y entre ti bien confiado en el Dios de poder Con la piedra y la onda triunfó por su fe Las promesas son ciertas, son tuyas, son mías Bajo juramento Dios las prometió Con la fe y la obediencia vendrán a tu vida Estas bendiciones por la redención Hay un enemigo sutil y mentiroso Que quiere defiarnos del camino de la salvación De la bendición No voy a llegar a la meta Donde esta sentado Jesús Y no hay nada que me detenga Soy un vencedor por su luz No voy a llegar a la meta Donde esta sentado Jesús Y no hay nada que me detenga Soy un vencedor por su luz Soy un vencedor por su luz Y no hay nada que me detenga Soy un vencedor por su luz Y yo voy a llegar Soy un vencedor Y no hay nada que me detenga Y no hay nada que me detenga Salvación me dio en esa cruz Y no hay nada que me detenga ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina